Una de cada seis personas en el mundo tendrá un problema cerebrovascular a lo largo de su vida y esta realidad fue el motivo que impulsó el encuentro de médicos del mundo entero en Brasilia a donde asistió el equipo de Atosalud. Entre las buenas noticias que allí se generaron es que muchos de los accidentes cerebrovasculares se pueden evitar a través de algo tan sencillo como tomarse el pulso, razón por la cual actualmente se realizan a nivel mundial campañas de orientación en este sentido. Uno de los médicos promotores de esta idea es el doctor Jorge González Suelgaray, presidente de Arritmia Alliance Argentina, quien hoy nos enseñará precisamente la forma correcta de tomarnos el pulso y detectar si es necesario ir al médico. También nos hablará de los resultados obtenidos en Argentina gracias a la campaña Conoce tu Pulso. La campaña se llama Conoce tu Pulso. Primero le llamábamos Conozca su Pulso, nos pareció que era mejor hacerlo en forma más informal, también dirigido a los niños. Conoce tu Pulso, porque muchas veces los niños tienen un efecto multiplicador y les enseñan ellos a los adultos a hacerlo, a los hermanos, a los abuelos, a los tíos. Y concretamente, cómo tomarse el pulso es sencillísimo. Lo pueden encontrar en nuestra página web www.arritmias.org.ar Y ahí hay un video donde el actor Roger Moore enseña a tomarse el pulso, pero en concreto consiste en poner una de las manos con la palma hacia arriba y con la otra mano, generalmente usamos los tres dedos, el índice, el medio y el anular. Vamos recorriendo el borde del lado del pulgar, nos acercamos y donde nace el antebrazo, buscamos el hueco que hay entre el borde óseo externo y un tendón y ahí queda un huequito donde si apoyamos esos tres dedos sin apretar demasiado, porque si no ocluimos el pulso, vamos a sentir cómo se siente la expansión de la onda del pulso, que es cada vez que el corazón late. Yo, por ejemplo, en este momento estoy sintiendo... ...tac, tac, 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 que es un poquitito rápido, pero es porque estoy hablando con velocidad. La frecuencia normal del pulso en un adulto en reposo es de 60 a 100 latidos por minuto. Pero eso varía, si ha tomado café va a ser más alto, si ha dormido mal también, si ha tomado bebidas cola, si es deportista va a ser por debajo de 60 y no es motivo de preocupación. Es decir, que no hay que alarmarse si el pulso en reposo va por debajo de 60 o por arriba de 100, pero si en cambio merece atención y que se haga un electrocardiograma cuando el pulso es totalmente irregular, es decir, desparejo. La campaña está teniendo, de hecho, mucho éxito. Es una campaña muy sencilla de hacer. Para eso fundamentalmente hace falta contar con la prensa y además con los medios digitales que existen hoy en día, como Facebook, por ejemplo, o como las páginas web. Pero en concreto yo le puedo decir que ha dado gran resultado porque en poco más de un año, en encuestas que hemos hecho por parte de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, desde la Facultad de Medicina, ha aumentado la cantidad de gente que sabía tomarse el pulso de un 50% a un 78%. Eso en muy poco tiempo. Es una campaña absolutamente económica y efectiva.